Afirmaciones de felicidad Valorar y reconocer la persona maravillosa que eres y la fortaleza que tienes confirma que eres capaz de lograr cualquier cosa que desees Afirmación para el día 4 Hoy siento un gran amor por la vida y la acepto tan y como es pues todo aquello que no me ha dejado ser feliz yo lo voy a cambiar de ahora en adelante Hoy me decreto libre del ayer pues lo único real es el hoy